Quisiera cruzar el río sin que me pueda mojar Quiero cruzar a la banda a regar mi zapallar Quiero cruzar a la banda a regar mi zapallar ¡Vamos a carnavalera, soy de concha, muchachos! ¡Que se abra la rueda! Ya llega el carnavalito cargadito de alegría Para bailar con su amada de la noche al otro día ¡Que se cuide la similla! Se preparan los compadres el que cajita coplera A ver si pueden hallarse una mosita soltera El jueves de las comadres a mi prenda quiero verla Canastita la cabeza, sonrisa de primavera Domingo, lunes y martes caminar por todas partes A la hornaditud de albahaca Mirar polleras al viento, mantitas multicolores Así es mi fiesta chapaca Mirar polleras al viento, mantitas multicolores Así es mi fiesta chapaca Yo soy el carnavalero Me divierto como quiero Con la pleta más querida Amor a la medianoche Amor a la amanecida Que linda es la vida mía Amor a la medianoche Amor a la amanecida Que linda es la vida mía ¡Esa vueltita compadre! Amor a la amanecida Amor a la amanecida ¡A la amanecida! ¡A la amanecida! Amor a la amanecida ¡Qué linda que está la fiesta llena de satisfacciones! Festejaremos con ganas un domingo de tentaciones Ven y vidita a mi lado, mira que a vos te conviene Lo enterraremos al diablo hasta el año que viene Después de todas las fiestas quedan las mosas doloridas Unas de la contrapierna y otras de la rabatina ¡Qué hermosa! Domingo, lunes y partes, caminar por todas partes Adornad y turro de albahaca Mirar polleras al viento, mantitas multicolores Así es mi fiesta, chapaca Mirar polleras al viento, mantitas multicolores Así es mi fiesta, chapaca Yo soy el carnavalero Me diría como quiero, con la puerta más querida Amor a la medianoche, amor a la amanecida Amor a la amanecida, que linda es la vida mía Amor a la medianoche, amor a la amanecida Que linda es la vida mía ¿Qué linda es la vida mía? ¡Qué linda es la vida mía!